Ya, ya no sabes por donde ir Pero ahora tenemos mierda Yo, de la defensa aérea también Yo, de la defensa aérea Mi corneja, ¿cómo es? Me encanta No, está fresquita ¿La idea? Aprende está el aeropuerto Tiene que tomar 3 horas Vamos a ligar No es que el aeropuerto No es que el aeropuerto Es un aeropuerto Es un aeropuerto No es el aeropuerto El aeropuerto ¿Cómo se llama? ¿Láser? Gracias. Creo que la organización de su abuelo... Esta es la tabla. Facemos sentir a mi gente como si estivesse en la casa y consolidando nuestros lazos de fraternidad. Hoy iniciamos, lo más valioso de la vida humana. ¿Los escuchamos? Coronel Aviador Décio Díaz Gómez, yo soy el jefe del Centro Conjunto de Operaciones Aéreas del CONDABRA, del Comando de Defesa Aérea Espacial Brasileira. ¿Qué actividad estamos realizando hoy? Hoy realizamos la abertura de la Cobra número 4, donde tuvimos la participación de la Fuerza Aérea colombiana y la Fuerza Aérea Brasileira juntas en este entrenamiento tan importante para nuestros países. ¿Qué espera mi colonel, la Fuerza Aérea Brasileira con este tipo de ejercicios en Colombia? El Brasil desempeña, junto con otros países fronterizos, las normas binacionales de defesa aérea, donde tratamos los trámites de los tráficos ilegales que passan en nuestras fronteras. Entonces, estos ejercicios nos proporcionan esto, la actualización de estas normas para que podamos mantener la soberanía de nuestros países. Por último, mi colonel, un saludo, por favor, a los hombres y caballeros y damas del aire de la Fuerza Aérea colombiana. Yo quería saludar los caballeros del aire y decir que la Fuerza Aérea Brasileira está siempre apoyando la Fuerza Aérea colombiana. Y yo me lembro cuando estaba en Colombia y aquel lema, Somos la Fuerza, es todo lo que tiene a ver con nuestra pañía, no solo por el fútbol, pero también por las fuerzas aéreas de ambos los países. El tron, ¿no trajo el tron? No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!